El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, no descarta postularse para las elecciones presidenciales del 2017. En torno a la firma del contrato de concesión del puerto de Pozorja con la empresa DP World Investments, el funcionario consideró que dicho proceso se debió realizar mediante un concurso de licitación nacional e internacional. El modelo de alianzas público-privadas, aprobado en una legislación el año pasado y bajo el cual el gobierno nacional firmó el contrato de concesión del puerto de Pozorja con la empresa de Dubái, DP World, tuvo sus reparos por parte del prefecto del Guayas. Aunque ya es un poco llover sobremojado, habría sido mejor que se haga ese concurso vía licitación nacional e internacional. No se lo procese como se lo hizo de manera directa, más aún cuando no se trató de un Estado con otro, sino de una empresa privada con el Estado. Pero recalcó que el convenio es favorable desde el punto de vista de la inversión extranjera. Consultado si participará en las elecciones presidenciales del 2017, Jairal indicó que ese no es un tema descartado. Estoy evaluando la posibilidad de la candidatura. Mientras tanto, nosotros solo estamos trabajando para ese propósito, la candidatura nuestra. Luego de eso, sea cual fuere nuestra decisión, veremos si vamos solos, si vamos en alianza. Para la asamblea sí lo descarto totalmente, totalmente. Yo tengo una obligación con la provincia hasta el 2019. Esa decisión, dijo, se conocerá a fines de septiembre. El prefecto firmó este martes un convenio con el alcalde de Santa Cruz, Leopoldo Buccelli, para construir un complejo de equinoterapia en esa región. Tenemos alrededor de unos 60 niños en la isla que tienen problemas y que están ya dentro del programa de tratamiento para recibir las terapias. El centro estaría listo en dos meses. Marta Navarrete, Telerama Noticias.